Vamos a hablar ahora con Pablo Ferrero, lo tenemos en videoconferencia. Pablo es conocido como el doctor del sueño. Y vamos a hablar con él para interiorizarnos sobre cuestiones del sueño y por qué en esta pandemia hay gente que duerme tanto y hay otra que casi no duerme. Pablo, bienvenido, buen día. Lorena Ortiz, Santiago Montorfano y Alejandro López los saludan. ¿Cómo está? Buenos días, chicos. ¿Cómo andan por allá? ¿Cómo andan Euclid? Hola, Pablo, buen día. Muy bien, Pablo, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Alegro. Bueno. Imagino que allá están un poquito más frescos que acá y acá está bastante fresco. Acá estamos con mucho frío. Está pasando dura. Sí, estamos con mucho frío. A ver, Pablo. El día está lindo, pero es frío. Pablo, ¿cómo es esto del sueño? ¿Por qué hay gente que duerme tanto y hay otros que duermen tan poco durante esta cuarentena? Sí, Alejandro, es tal cual decís. Durante la cuarentena lo que ocurre es que estamos perdiendo muchísimo los horarios, ¿no? Estábamos acostumbrados a despertarnos a una hora cierta, a ir a trabajar en ciertos horarios, llevar a los chicos a la escuela. Y un montón de cosas que realizamos durante el día, que quieras o no, nos obligaban a tener una rutina. El sueño se acomoda muchísimo y es fundamental tener una buena rutina para dormir bien. Entonces, el hecho de haber perdido toda la rutina hace que sí o sí todas las hormonas que están encargadas tanto del despertar como del dormir empiecen a funcionar mal y eso hace que descansemos peor. Con lo cual, la gente después de tan tremenda cuarentena nunca antes vista, ocurre que desde un principio habían terminado de perder estos ciclos, lo que llamas ritmo circadiano. Circadiano quiere decir cerca de un día y obviamente eso se fue perdiendo principalmente por el desbarajuste de horarios. También ha grabado porque cuando ponemos la televisión, no por verlos a ustedes que están a la mañana, sino por quedarnos viendo películas y series, se va atrasando el horario en el cual queremos dormir y eso después de varios días termina destrozando nuestro ritmo circadiano y el horario en el cual naturalmente las hormonas no se ayudan a dormir. Con lo cual, la patología del sueño en este momento es uno de los aumentos más grandes que tienen las consultas diarias. ¿Es bueno o es malo lo que está ocurriendo, Pablo? No, es muy malo, entorpece muchísimo el inicio del sueño y cuando vos te empezás a dormir más tarde, obviamente empezás a correr el horario en el cual te dormís porque tampoco hay que despertarse temprano, con lo cual estás durmiendo fuera de tu horario, lo que llaman modificar tu cronotipo, atrasar el horario en el cual te dormís y dormir fuera de las ocho horas que deberías dormir en otro horario que no te corresponde, hace que descanses mucho peor. Y el descansar peor trae un montón de problemas aparejados, es lo mismo que descansar mal o poco, son dos cosas exactamente iguales a la hora del impacto sobre la salud, lo cual es enorme. Triplica el riesgo de infarto agudo de miocardio, duplica la hipertensión arterial, aumenta la diabetes, aumenta el Alzheimer y un montón más, pero es muy temprano para seguir con la lista de deprimirlos. Bueno, Pablo, pero podemos seguir hablando la próxima semana, si querés. Cuando quieran. A ver, muchas horas de sueño, esto implica los efectos que nos estás comentando vos, notamos que hay por ahí casos de dolores corporales, Pablo, ¿tiene que ver con esto también? Tiene que ver con un cuadro de... Los dolores corporales generalmente es a la inversa, los dolores corporales traen mayor cantidad de insomnio. Es fundamental que la gente entienda que en realidad el hecho de tener dolores hace que uno dificulte, como la fibromialgia y un montón de patologías que traen problemas de sueño. generalmente lo que ocurre es que al dormir poco, al dormir mal, como todo el mundo sabe, uno termina de peor humor y es mucho más irritable, fácilmente irritable. Por eso cuando estás en el trabajo, el viejo chiste, cuando está de mal humor y contesta feo, ¿qué pasó? ¿Dormiste mal? Porque te vuelve mucho más irritable, entonces una persona que ya tiene dolores y por eso duerme mal, si al día siguiente está más irritable o se vaya a dormir, esos dolores lo van a irritar aún más y le van a tener un poquito mayor sensibilidad. Entonces es un ciclo vicioso que es muy malo, pero ocurre con un montón de cosas, ocurre también con el rompido, ocurre con todas las personas que tienen depresión o ansiedad, es un ciclo vicioso que va empeorando. La depresión y la ansiedad traen insomnio y el insomnio también trae depresión y ansiedad, con lo cual es un ciclo vicioso que es muy problemático, por eso es tan importante que mejoremos la calidad del sueño, tanto en términos generales como aquellas personas que tienen patologías propias, insomnio, ansiedad, ronquidos, apleas. Nos dice Karina que nos está mirando atentamente, mirando y escuchando atentamente. Pablo, yo mantuve los mismos horarios de acostarme y levantarme incluso de trabajo, la diferencia fue no ir al trabajo, igual se me complicó mal con el insomnio, me medicaron para poder dormir. Sí, sí. Bueno, la medicación depende cuál lo podemos trabajar, no es lo que nosotros recomendamos y ahora te voy a explicar por qué, pero básicamente el hecho de uno duerme para no solamente, la gente por ahí cree y es una costumbre que tenemos de pensar que simplemente descansamos el cuerpo y como que ahorramos energía y solamente recargamos energía. En realidad la cantidad de procesos que ocurren en nuestra cabeza y en nuestro cuerpo mientras estamos dormidos son enormes, son un montón, con lo cual es fundamental que nosotros hagamos esas etapas de sueño tan importantes para recuperarnos. Y eso ocurre como contrapartida a la activación que tuvimos durante el día. Entonces si durante el día nosotros no estuvimos haciendo nada importante, no salimos, no nos activamos, no estuvimos expuestos al fresco, a la luz, etcétera, no nos activamos durante el día, con lo cual no vamos a necesitar una desactivación tan importante por la noche y eso va a ser lo que le está pasando a Karina que le cuesta mucho más dormir justamente por no haber activado durante el día. Entonces es fundamental que si ella quiere recuperar el sueño, trate de mantener esa rutina y durante el día haga lo que se llama la higiene de sueño, que son un montón de conductas que ayudan a que durante el día te actives, digamos, y eso le permite al cuerpo y a la mente intentar desactivarse de noche y le va a favorecer el inicio del sueño. Por supuesto hay un montón de cosas que la gente no tiene por qué saber y es justamente mi función evangelizarlos al respecto de todas las cosas previas a dormir. Si vos, te digo, te quedas viendo tele, te quedas viendo cualquier serie y vas viendo el capítulo número 20 de la séptima temporada, que no es necesario verlos todos hoy, toda esa luz que estás recibiendo por los ojos te va a despertar y te va a complicar mucho el inicio del sueño. Entonces hay un montón de cositas que uno tiene que hacer para ayudar al cuerpo a dormir. Recordemos que somos animales de costumbre, entonces tenemos que explicarle a nuestro cuerpo cuál es la necesidad, qué es lo que tenemos que hacer y por qué necesitamos dormir en ciertos horarios para que nuestro cuerpo realmente nos responda como corresponde. ¿A qué le llamas higiene de sueño? Son un conjunto de acciones y hábitos que uno tiene que realizar previos a acostarse. Por ejemplo, te voy a nombrar alguno de ellos, es la temperatura, que en el caso de ustedes es mucho más fácil, pero uno siempre es mejor y más fácil dormir con temperaturas bajas. Se recomienda entre 15 y 22 grados, yo soy un poquito más benévolo al respecto y creo que estando cerca de los 21 grados estamos perfectos, pero esa temperatura es ideal para dormir. Las personas que sufran un poquito de frío tienen que taparse con algo bien pesado, eso les va a ayudar muchísimo a sentirse acobijados y dormir mejor. Entonces, temperatura baja, mucho peso arriba de uno, más o menos el 15 a 20% del peso corporal, arriba tuyo para dormir bien, bien acobijado. Entonces, eso te va a permitir mantener la temperatura baja, pero regularla con tu cuerpo y no congelarte con el frío. Tenés que bajar la temperatura, la luz de la habitación, varias horas antes de dormirte. Cuando vos llegás a tu casa y ya se puso el sol, ahí ya empezás a apagar las luces del techo y usás solamente los veladores y de esa manera vas a poder, digamos que simular un atardecer, lo que hubiera sido un atardecer hace millones de años atrás cuando éramos cavernícolas y vos tenés que tratar de que se parezca lo máximo posible a eso. No discutir, no ver películas ni de terror ni de acción que te exciten, que te levanten. Por supuesto, no hacer deporte antes de irte a dormir. El deporte es excelente, pero generalmente por la mañana, si lo haces antes de dormir, te va a activar y te va a levantar la temperatura corporal y dijimos que la temperatura era enemigo del buen sueño. Por supuesto, una buena cama, unas buenas sábanas, una buena almohada son fundamentales. Al igual que, aunque no lo creas, la ubicación de la cama dentro de la habitación también es muy importante para que vos tengas un buen descanso y lo que comiste y lo que tomaste es fundamental. No hacer comidas copiosas ricas en grasas, por eso nos va a dificultar mucho el sueño. No le podemos pedir al cuerpo que esté trabajando la digestión, a la vez que le pido que se relaje y que no haga nada para descansar, pues son órdenes contrapuestas y obviamente no tomar nada que te active como té, café, mate, café, mate o bueno, incluso también el cigarrillo que por día inolatoria se fuma. Pero ambos son activadores neurológicos y además son muy malos para el descanso. Al igual que el alcohol, que es uno de los típicos mitos que hay en la medicina del sueño. La gente está acostumbrada a que el alcohol es muy bueno para dormir y si bien te desconecta la corteza y estás inconsciente, no es un descanso. No es lo mismo estar borracho, inconsciente, tirado en una cama, que estar descansando con una buena calidad del sueño. Entonces, esas y algunas cositas más son la higiene del sueño que ayudan a que uno pueda tener un buen descanso. Nosotros arrancamos a las 5 de la mañana, promedio. Uf. Y estamos, promedio, desactivándonos, tipo 10 y media, 11 de la noche. ¿Cuántas horas tenemos que dormir, promedio, Pablo? Ya te digo que estás durmiendo menos las necesarias y habría que ver si estás durmiendo las semifinales que te correspondan. Pero, en realidad, a partir de la adultez, es conveniente que durmamos 8 horas. Ni más ni menos. Hace tan mal dormir de más como dormir de menos. Si dormís de menos, te van a faltar un montón de etapas de sueño que están al final de la noche, que son fundamentales. Y si dormís más, probablemente lo que quiere decir es que estás descansando mal durante la noche y por eso necesitas mayor cantidad de horas para sentirte bien. Con 8 horas de buena calidad de sueño, vos tendrías que sentirte y tener 16 horas de actividad con un buen desempeño. No tendrías que necesitar, o sea, cómo darte cuenta si estás durmiendo bien, no tendrías que necesitar ni despertadores a la mañana, ni siestas durante la tarde y ningún activador, ni té, ni mate, ni café durante todo el día. Si vos sentís cualquiera de estas 3 cosas durante un tiempo sostenido, lo más probable es que estés durmiendo poco o mal. Pablo, ya te estamos comprometiendo para la próxima semana, pero Lore tiene para consultarte, a ver. Ah, no, no, claro, porque... ¿Qué tal, Lore? Bien, ¿cómo estás, Pablo? A algunos nos pasa que dormimos muchas menos horas de las que vos decís. Claro, hay gente que duerme 4 horas, ponele 5 previo y después clava siesta. El tema ese, ¿no?, de generar como este parate en el sueño y continuarlo a la tarde también, ¿no?, genera toda una revolución, imagino, interna en cuanto a lo físico. Sí, sí, tal cual. Sé que estoy hablando con una provincia que si le saco la siesta me van a venir a buscar hasta acá, así que no voy a decirlo en voz alta, pero en realidad la siesta no es lo más conveniente. La siesta viene de lo que llamo un sueño bifásico, por tener dos fases, una durante la noche y una durante la tarde, y generalmente tendría que ser prolongada, pero he estado en algunos pueblos del mundo, y en ese caso, cuando genéticamente toda la vida lo hicieron, está bien. En nuestro caso no es así, nosotros claramente casi todos somos colonizadores de este país, entonces genéticamente no estábamos acostumbrados a un sueño bifásico, si lo hablás históricamente hablando en la genesis de nuestro cuerpo, entonces no es conveniente para nuestra salud. Aumenta la mortalidad bastante en aquellas personas que tienen siestas prolongadas y de manera continua. La siesta es recomendada solamente en un caso, cuando vos tuviste una mala noche la noche anterior. No es recomendable que la hagas todos los días, y por supuesto no es recomendable que sea mayor a 30 minutos, en ningún caso. Si vos la noche anterior saliste, tuviste un casamiento, una noche mala o lo que fuera, al día siguiente recuperá con una siesta y te va a hacer bien. Pero si vos todos los días dormís una siesta, te va a aumentar la mortalidad. Hay que recordar que en realidad el sueño no es recuperable. Y yo siempre utilizo el ejemplo de la comida. Si vos durante la semana todos los días comes tres platos de comida por día, y vos durante esa semana haces ayuno, vos no podés el lunes siguiente comerte 21 platos de comida y querer digerirlos todos. No tenés capacidad, no vas a poder. Vas a tener más hambre, vas a comer más de lo general, pero no podés comerte los 21 platos. Y lo mismo es con el sueño. Si vos todas las noches dormís, como me estás diciendo, varias horas menos de las que yo te recomiendo, está bien, un día podés recuperar un plato de comida, pero no te podés recuperar. Si todos los días dormís, tres horas menos la que yo recomiendo, dos, tres horas menos. Después de siete días, una semanita, tenés 14, 16, 18 horas de carencia de sueño que le debes a tu cuerpo. No te vas a poder acostar y dormir las ocho que te correspondía más las 16 que te faltaron. Son 24 horas seguidas durmiendo. Fíjate que no vas a poder. Entonces claramente lo que se perdió ya se perdió y trae un montón de problemas que aunque no lo creas, los estás teniendo. Y de hecho, a las mujeres siempre les comento que trae obesidad y ahí todas empiezan a dormir más. Ah, no, no. Claro que nadie quiere. Pablo, hay un mensaje de un oyente para vos. ¿Lo escuchamos? Por favor. Sí. Buen día, gente linda de la radio. Carlito el taxista por acá. Estaba escuchando al doctor y a ver si le pueden dejar mi inquietud. Yo tengo un... Me han detectado síndrome de piernas inquietas. Yo puedo estar lo más cansado puedo estar y me llega la hora de dormir y cuando me estoy queriendo quedar dormido me agarra como una especie de cosquilleo en las piernas. El neurólogo dice que son dos neurotransmisores. Entonces, no sé, me han medicado y la medicación es como que va perdiendo el efecto, como que va necesitando cada vez más medicación para que haga efecto, si no después la pierde. Te dejo la inquietud a veces. Le puedo hacer esa preguntita, por favor. Es muy feo. Es muy feo. No puedes dormir y te cambia todo. Te cambia todo. Estás toda la noche sin poder dormir y después andás con sueño en el día, en mal humor, toda la milonga. Les mando un besito. Un abrazo grande. Bien, Pablo. Sí, la cual es lo que Carlos refiere. Es así, hay dos patologías muy parecidas. Una es el síndrome de piernas inquietas y el otro es el movimiento periódico de piernas. Uno te agarra previo a dormir, el otro durante la noche. Es más inconsciente. En el caso de lo que él dice, ambos traen insomnio y ambos traen fragmentación del sueño, lo cual es muy malo para la salud y es súper inquietante. Y tal cual él dice, al día siguiente está de mal humor o de un montón de cosas. Y eso se trata. Puede tener varios orígenes. Algunos son vitamínicos, otros son de neurotransmisores, algunos son neurológicos o psiquiátricos. Hay que encontrar bien el origen y tratarlo. Generalmente el tratamiento es constante y no tiene por qué tener aumento en el tipo de droga y en la cantidad de droga. Con lo cual lo más probable es que haya que recapitular un poquitito la razón por la cual está ocurriendo. Hay que hacerse estudios, un estudio de sueño, lo que se llama polisomnografía, que es pasar una noche entera en un instituto, que allá por supuesto que tienen. Así que lo pueden buscar y se hace en un estudio. Y después empezar a regularlo, que a veces sí ocurre, no digo que sea el caso, pero a veces se confunde con aumentar la dosis. Como es algo difícil de establecer, lo que se hace es yo te doy una cantidad de droga, una cantidad de pastillas, cierta cantidad de miligramaje y me fijo o con un estudio o con que vos me digas si lo seguís teniendo o no y se va aumentando de esa manera la cantidad de dosis que vos necesitás específicamente para que no te molesten las piernas. En ese tiempito en el cual estamos regulándolo, puede ser que parezca que la dosis no es suficiente, lo cual generalmente se va aumentando progresivamente hasta estar bien. Pero es algo que yo vivo diciéndole, en la cuenta mía de Instagram, vivo haciendo hincapié sobre estas cosas de que tienen que entender de alguna manera que es un proceso lento que lleva su tiempo y que por supuesto al final da un pago espectacular y que empiezan a dormir bien y la gente que duerme, a diferencia de Lorena, ocho horas continuas y de buena calidad, después de un tiempo se siente tanto mejor que todo el mundo te lo agradece. Con lo cual, Carlos, a nuestro oyente, vale la pena que hagan hincapié en seguir tratándose, ustedes deben seguir buscando la razón y llegar adelante con un buen descanso porque es fundamental para tener una muy buena calidad de vida. Pablo, en este último minuto, ¿uno puede desvanecerse durante el sueño por 15 minutos y quedar inconsciente completamente? ¿Durante el sueño o durante la vigilia? O sea, mientras estoy despierto y desvanecerme, es una cosa, se llama narcolepsia y es una patología y si es durante el sueño, no te desvaneces porque ya estás dormido y lo que sí puede ocurrir es que estés completamente flácido durante una etapa del sueño, que es la etapa REM del inglés Rapid Eye Movement, movimiento rápido de los ojos y es una etapa específica de nuestro cuerpo en la cual se nos desconecta toda la musculatura estriada, que es la musculatura esquelética con la cual nos movemos y nuestro cuerpo está completamente flácido. Cuando vos levantás, a veces un chiquito que está durmiendo y ves que el chiquito está así completamente desplomado y no se mueve para ningún lado y que parece un trapo que lo llevas para todos lados, generalmente está en las etapas más profundas, en la etapa REM, en la cual no tiene ningún tipo de contracción muscular, salvo en los ojos, por eso el nombre específico de la etapa y sí, generalmente dura muy poco tiempo durante toda la noche, se repite en varios ciclos y ocurre, es muy importante esa etapa, esas etapas cuando genera la creatividad, la restitución de un montón de sectores tanto hormonales como de la musculatura, es súper importante esa etapa y suele ocurrir mayor cantidad durante el final de la noche, por eso las personas que duermen menos generalmente están sacando muchísimo tiempo de esa etapa y por eso es tan nocivo comer más o menos de ocho horas y obviamente puede ocurrir tanto en adultos como en niños. ¿Y cuando ocurre al principio del sueño? Depende si al principio del sueño probablemente no sea REM, generalmente es porque estás en las etapas más profundas y porque ingresaste rápidamente en una etapa profunda de sueño. Las etapas tienen un cierto tiempo en el cual son lógicos que uno entre, ¿no? Y esto es como todo, uno tiene que llegar a su casa y se va relajando a poco, venís de afuera con frío trabajando un día de mucho estrés como tenemos todos los días los argentinos y llegás a casa y a poquitito vas enlenteciendo todo tu organismo y bajando un poquito los flaps, ¿no? Por así decir, relajándonos un poquito. Eso es natural y es común y así tiene que ser. Entonces, si vos te tirás a dormir y vas tardando un rato hasta que llegás a tener una relajación corporal completa y un sueño profundo, es normal. Si vos, en cambio, te tirás y a los 15 minutos estás destrozado, dormido profundamente, roncando como un animal, lo cual está mal y la gente no lo ve así, eso en realidad está mal. Lo que estás queriendo decir a tu cuerpo es que tu cuerpo tiene tal necesidad de descanso porque hace tanto tiempo que no duerme bien que cuando vos lo acostás en cualquier lugar lo primero que va a intentar hacer es ir a dormir e ir a dormir en profundidad. Eso te está demostrando que en realidad no estás descansando bien el resto de los días. Yo siempre también lo comparo y hago muchas comparaciones con la comida. Si vos pones a una persona frente a un plato de comida y apenas le pones el plato, la persona lo come sin hablar, sin respirar y sin frenar, ¿qué te muestra? Que estaba muerto de hambre, que claramente no venía, no es una persona que esté comiendo bien y suficiente. La persona realmente le pones el plato y una rutina, ponendrás algo, no, bueno, y eso es lo mismo ocurre con el sueño. Si vos te vas a dormir, tomás ciertos, lo llama latencia de sueño, el tiempo entre que te acostás y te dormís tiene que ser un tiempo específico. Si es muy corto, está igual de mal que si es muy largo. Entonces, hay un montón de cositas que tienen que respetarse en el sueño para entender que es un sueño reparador y que estás durmiendo bien el resto de los días. Entonces, hay que conocerlas y verlas y por eso hay que todo esto que estoy diciendo, la gente ahora lo escucha y le encanta y dicen qué buena y qué interesante. Eso espero que diga. Pero después se los va a olvidar. Entonces, es importante que lo recuerden todos los días y ahí recobra importancia, como digo, las cuentas de Instagram o aquellas cosas que podés ver todos los días que te van picando la cabeza para que recuerdes todo lo que uno dice. Bien, Pablo, recordemos en dónde te pueden encontrar nuestros oyentes y televidentes. Mirá, bueno, si no tenemos un instituto acá en Recoleta, en Capital Federal, en Buenos Aires, hace 75 años, después de tres generaciones, y obviamente me conocen más por el Instagram, que es el que nombraste al principio, es el Doctor del Sueño y ahí me pueden seguir y hacer algunas preguntas. Igual, suelo bombardear todos los días con un montón de información de sueño. Muy bien. ¿Nos vas a dar otra clase de administración de sueño la próxima semana, Pablo? Queda mucho para hablar de pesadillas, de un montón de dudas que tiene la gente, el sonambulismo, la narcolepsia que hablábamos recién, los terrores nocturnos, los chiquitos y el sueño. Los sueños recurrentes. Y un montón de cosas que suelen. Bien. Los sueños recurrentes son importantísimos. Muchos de ellos se encarga la psicología, nosotros apuntamos más a si es un sueño muy vívido, no tan vívido. Después si soñaron con que se le cayeron los dientes o con que volaba, ya es otra índole de tipo de charla. Pero sí, hay un montón de cosas esas que la gente debe estar preguntando muchísimo. Así que cuando quieran estoy disponible y hacemos otra charlita. Me encanta hablar porque adoran Euker. Gracias, Pablo. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Que tengan muy buen día y que la noche descanse. Adiós. Era Pablo Ferrero, el doctor del sueño, aquí en la primera mañana.